Las estaciones de combustible del municipio de Arauca vendieron hasta la última gota de gasolina que ingresó el día anterior. Muchas personas se quedaron sin poder tanquear sus vehículos por la poca gasolina que llegó. Desde las 6 de la mañana de hoy 12 de mayo del presente año, las estaciones de combustible del municipio de Arauca iniciaron con la venta de los galones de gasolina que les asignó la empresa de Terpel. Hacia el mediodía ya no se encontraba una sola gota de este hidrocarburo. Muchas personas quedaron sin poder tanquear sus vehículos. De acuerdo a la reunión que tuvimos con las autoridades y con el señor alcalde, a los acuerdos que llegamos fue que las estaciones empezaron a ofrecer el servicio de combustible a las 6 de la mañana y así fue. A las 6 de la mañana abrimos para toda la comunidad. Ustedes pueden observar que ha sido fluido el movimiento de los vehículos, motos y carros. Sé que hay mucha gente inconforme, pero lo que se trata es de que el combustible alcance para todos y por eso la cantidad que estipula el alcalde, 50.000 carros y 10.000 motos. A pesar de las fuertes lluvias que cayó en la capital araucana durante la mañana, no fue impedimento para que los propietarios de vehículos llegaran a las estaciones de combustible. Los propietarios confirmaron que venderían hasta agotar existencia. Sí, las estaciones que vamos a agotar todo el combustible hasta agotar existencia. No sabemos si es el día de hoy o el día de mañana, pero no se va a cerrar hasta que las estaciones agotemos existencia. Según Ricardo Álvarez, propietario de una de las estaciones de servicio, se cumplió con el horario que asignó la Administración Municipal de Arauca para su venta. Hasta las 8 de la noche y ya si pasamos de esa hora, cerramos y empezamos al otro día a las 5 de la mañana o 6 de la mañana. De la empresa de Terpel no depende la llegada nuevamente de combustible a la capital araucana, sino de las personas que bloquean las vías en Colombia. Bueno, de Terpel no depende que llegue o no llegue combustible. Esto depende de los focos donde hay paro, que es donde estrancan los vehículos, los carotanques. El precio de la gasolina que se vendió en el municipio de Arauca fue subsidiada. El precio del combustible es subsidiado para toda la comunidad. Aún hay bastante cupo de combustible subsidiado y para tranquilidad de toda la comunidad debe las estaciones suministrar a precio de combustible subsidiado. Antes de las 12 del mediodía, se agotó la gasolina en las diferentes estaciones de combustible del municipio de Arauca. Algunas personas no alcanzaron a abastecer de este hidrocarburo. Gracias por ver el video.